Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Venga, vamos a por Yuna Descaya de una puñetera vez, a ver si conseguimos el marquito Y ya, me huele No, 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 no Puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, no Ah A ver Entonces Bueno, no lo tengo A ver, entonces Este está el bar Ya, me faltan los de aquí Y yo creo que será Este Mierda Vale, ese será este Este Y ese será este Y ese será este Y ese será este Está el bar Y ese será este Este, 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 y este. Vale, pero no tiene nada que ver ese símbolo con lo que hemos hecho. Gracias por ver el video. Y ahora... Gracias por ver el video. 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 Este... 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 El cual nos faltaría La L inclinada Aquí Por aquí Y por último La Z La ZCY Que es esta aquí Su puta madre Venga Hay un hueco con forma de espera O sea, encima no se puede ni mover Vale Vamos Serían este de aquí No sé, al final me lo has comprender Este de aquí El grande que está aquí abajo Podría ser este de aquí Este de aquí Me faltan la A Las dos salieron invertidas Esta no me acuerdo Una aquí Y la otra Aquí abajo Si quito esta bolita No, no me da nada Pues faltaba En lo justo Tiene que haber una bolita Bien Ya están hechos este Ahora este Hay un hueco para una esfera Que que hijos Vamos a ver Vamos a ver Este. 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 Este, este, este. Ah, sería. Ah... Este. Este. Y ahora tengo que asegurarme. Sí. Y pues no sé. Vamos a coger la bolita de aquí. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.